¡Aplausos! ¡Pruebo! Las cosas buenas y las malas que me ofrecen compartir ¡Pruebo! Las diferentes soluciones y caminos que yo deba de seguir ¡Pruebo! Las alegrías y las penas que aún me faltan conocer ¡Pruebo! Lo que hay de extraño y de perverso en este mundo tan difícil de entender ¡Pruebo! Y cambio cada rato mi manera de pensar ¡Pruebo! Pues puede ser que así probando me detenga en un lugar ¡Pruebo! ¡Pruebo! Por delante yo vivo sin complejos a lo que sea yo me atrevo Si algo me provoca y me seduce ¡Yo! ¡Yo lo pruebo! ¡Eh! ¡Pruebo! ¡Pruebo! Lo que hay de extraño y de perverso en este mundo tan difícil de entender ¡Pruebo! ¡Pruebo! Pues puede ser que así probando me detenga en un lugar ¡Pruebo! 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 Por delante Yo vivo sin complejos a lo que sea yo me atrevo Si algo me provoca y me seduce ¡Yo! ¡Yo lo pruebo! Yo lo pruebo ¡Yo lo pruebo! ¡Yo lo pruebo! ¡Suscríbete al canal!